¿De qué está hablando, papá? ¿De qué estoy hablando? Sé perfectamente lo que esa enferma quiere hacer contigo, Meche. Claramente esa mujer quiere llevarte por el mal camino, mi hijita, pero... Tienes que ser fuerte, Meche, mi hija, no puedes ceder. Yo lo único que te voy a pedir es que pienses en tu mamá, hija. Piensa en todas las cosas que ella te enseñó, los valores que te inculcó. No quiero que veas más a esa mujer, Mechita. Si es necesario, yo te voy a mandar a Santiago, a Argentina o donde sea, pero no quiero que nunca más en tu vida vuelvas a ver a Bárbara Román. Estaba pensando que la gente del Partido Radical me puede ayudar y podrías irte a Santiago y hacer allá clases particulares. Papá, yo no me quiero ir del pueblo. No te querís de bien, Luis, señor. ¿Qué vas a hacer aquí si no? Yo soy la directora del colegio y nací aquí, papá. Nací en este pueblo y tengo todo mi... Estoy preguntando, soy tu papá. Mi deber es protegerte, no voy a permitir que esa enferma te perjudique. Meche. Mi amor, eres mi niña, soy tu papá. Usted, usted es mi princesa. Eres la niña de mis ojos, Meche. Una niñita bien cristiana, con valores. Se equivoca. Yo hace muchos años que dejé de ser una niña, papá. Yo soy una mujer. Y la amo. Yo amo a Bárbara Román. Enamorada. De una mujer. Tú te estás escuchando, Meche. Esto no está bien, mijita. Tú estás enferma. No estoy enferma. No, no estás enferma. Entonces, ¿cómo me dices? Una barbaridad semejante, así, tan suelta de cuerpo. Esto es completamente inaudito. Rebocnante. Yo no te crié así. Papá, usted cree que no me cuesta reconocérselo. Pero yo no quiero mentirle más. No quiero más mentirle. ¡Mierda de todo, carajo! Preferiría que me mintiera, Meche. Todo esto es culpa mía. Si tu mamá estuviese aquí, nada de esto estaría pasando. Estoy seguro. No, 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 no. La mamá no tiene nada que ver con esto. Dios sabe que un hombre solo no puede hacerse cargo de una criatura en crecimiento. ¿Qué pasó contigo, Meche? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? Preferiría estar muerto antes de verte en sí. Sé que tu confusión es mi culpa. No, no, papá. Yo no estoy confundida. Entiéndalo, por favor. Yo nunca había estado tan segura en mi vida. Y esto, esto es amor. Por la memoria de tu madre, por favor, para. No quiero escucharte, Meche. Papá, yo la amo. La amo, la amo, de verdad. Se lo digo mirándolo a la cara y por la memoria de la mamá que seguro que... ¡Sállate, mierda! No vuelvas a repetir una cosa así. Yo la amo, papá. ¡Cállese, carajo! ¡Le dicen! Yo soy una mujer adulta, papá. Me puedo tomar mis propias decisiones y yo la amo. ¡Si tus decisiones afectan la honra de mi familia! Soy tu papá y puedo hacer contigo lo que se me dé la gana. La honra de mi familia, caballero. Escúchese. ¿De qué honra me estás hablando? De los Moller Mujeriego. Bueno, para las prostitutas en la noche. El trago ese es un buen hombre, papá. Mírate. Escúchate, Meche. Amarga. Estás llena de odio y resentimiento. Por eso eres así. No, señor. No, señor. Yo estoy llena de amor. Un amor que usted jamás en su vida no comprende. ¿Me quiere pegar de nuevo? Pégueme, papá. Pégueme. Si eso lo hace sentir más hombre, un mejor papá. Él. En esa época yo ya sabía que algo no estaba bien. Yo no entendía por qué ella no podía tener pretendientes como la María Elsa o la Agusta. Hasta que entendí el motivo, papá. Cuando llegó la Bárbara al pueblo, yo recién ahí entendí que nunca iba a ser como mis amigas. ¿Usted sabe lo difícil que ha sido vivir en la mentira todo este tiempo, papá? Yo pensaba que iba a morir sola, enferma, abandonada. Pensaba que me merecía eso por mi condición. Mi mamá. Mírame. Juntos lo vamos a solucionar, ¿sí? Vamos a solucionar este problema, mi amor. Yo te voy a ayudar. Dios nos va a ayudar. Papá, papito. Para que haya una solución tiene que haber un problema. Y para mí no es un problema amar a Bárbara. Yo soy solo una mujer que está enamorada hasta lo más profundo de su corazón. Usted me puede pegar todas las bofetadas del mundo, pero a mí nunca me van a gustar los hombres. Mi amor, Meche, dices eso porque estás enferma, hija, tienes un trastorno, lo vamos a solucionar. A mí nunca me han gustado y nunca me van a gustar. Yo solo amo a una persona y esa persona es una mujer y tiene nombre y apellido. Usted sabe que yo la amo. Usted me conoce. No, mi hija. Yo no te conozco. Así no, ya no. La Meche que yo crié a que yo quiero mi princesa es una niñita bien cristiana, generosa, limpia de cuerpo y alma, por dentro y por fuera, no una marimacho. Y escúchame, estás muy equivocada. No eres una mujer, tan solo eres una mocosa descarriada y yo me voy a preocupar de enrieslarte. No vas a comentar absolutamente con nadie esta monstruosidad, ¿me entendiste? Vive bajo mi techo y te vas a comportar como una mujer decente. No me interesa lo que crees que sientas. ¿Me entendiste? No se habla más del tema, señor. No se habla más Dios mío, la casa. Bueno, al menos, al menos los muros están donde tienen que estar. ¿Nicanor? No, no. ¿Nicanor? No, no, espera. Yo voy a ir a revisar ya. ¿Nicanor? 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 No hay nadie. ¿Y? Ya. Tranquila. Él está bien. Es un policía y seguramente está rescatando gente. Han pasado muchas cosas. Sí, eso es lo que quiero creer, Horacio, que él está bien, porque las malas noticias vuelan y seguramente si él estuviera muerto ya lo sabríamos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿por qué estás llorando? Tranquila. ¿Querías que te viniera a buscar? Te da miedo estar sola. Eso, porque... porque si quieres... No sé, yo puedo arreglar la puerta antes de irme, pero aquí estés segura. Te agradezco mucho, Horacio. Está bien. ¿Quieres que me quede aquí? No, no. Acompáñate a usted, ¿no? Tú tenías que ir a la hostilía, A hablar con... con la gente de ahí para encontrar a tu hermano. Sí. Estoy bien. Ya. Gracias. Bárbara. Gracias de nuevo por... por salvar a mi hermana. No tienes que agradecerle porque yo por merced haría cuantos cosas. es... No, no, no. Meche. Hija, espera. No me dejes solo. Por favor, no me digas que te vas a encerrar en tu pieza a comer. No pensaba comer. La Telma cocinó algo. Aunque estemos en medio de todo este caos, sería bueno que nos juntásemos a comer como siempre, juntos, en familia. ¿O usted de verdad cree que yo me quiero sentar en la mesa con usted? No seas rencorosa, Meche. Lo hago por tu bien. ¿Usted recuerda las palabras que me dijo? Haga memoria, caballero. ¿Recuerda los insultos que me dijo? Meche, mi amor. Soy tu papá. Yo no puedo permitir que te hagas esto. Yo no puedo aceptar que... Yo no le estoy pidiendo que acepte nada. Yo simplemente le conté mi verdad. Pero lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo sé que usted... fue criado en un mundo de mentiras. En donde las cosas se hacían igual, pero... por debajo. Si a usted le gusta jugar a las mentiras, entonces a eso vamos a jugar. Le tengo una sorpresa. Encontré el pelotudo de mi hermano. Carlito. Carlito, mi niño. Mi hijito, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué bien, mi amor? Dios mío. Por fin estamos todos de nuevo juntos como una familia. Hermana. Hermana, por Dios mío. Mi niño. Carlos, te veo y... creo que es un milagro que estés vivo, por Dios. Yo también creo. ¿Estás seguro que estás bien? ¿No te tendrá que revisar Gerardo? Dudo que alguno de nosotros esté bien del todo, mi hijita. Mi niño. Imagino todo lo que pasó para llegar hasta acá. Lo bueno es que la casona no se te cayó encima, huevón. No creo que sea necesario que me refriegue la cara que Carlos prácticamente vive en ese perustíbulo, tío. Mijita, separemos el polvo de la paja. Lo importante es que su marido está ahí, vivo. De gracias a Dios. Otra vidrio, por favor. Yo también quiero otro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Quiroga. Alcalde, ¿qué los trae por acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un terremoto, Moler. Señor Moler, necesitamos de su ayuda. Necesitamos unir todas nuestras fuerzas para levantar a este pueblo. Necesitamos conectar Villarruy, señor, con Chillán para llevar a todos nuestros enfermos, todos los heridos al hospital de Chillán. Y dentro de esos heridos está la Estela, Moler. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, tranquilo. Papá, ¿a dónde vas tú? Quédate acá, yo voy Sí, ¿dónde está mi hermana? A ver, ¿qué se...? A ver, un momento ¿Dónde está mi hermana? ¡Maldita! ¡Cárdida, hermana! Don Carlos ¿Qué pasa? Pase Permiso, necesito hablar conmigo Oiga, oiga, oiga Acuérdese que en esta casa Hay niños durmiendo Así que más respeto Ya Está bien Discúlpame, Rocío, pero Necesito conversar Con la Agusta, ya es importante La Agustita no está ¿Por qué? ¿Por qué mierda tenía que venir, Horacio? Oye Sin preguntas, ya Yo me sentía mal Estaba confundida Tenía mucha rabia con Carlos Tengo mucha rabia con él No, no sé Pero ¿Qué tragedia más grande? Lo siento Lo siento, Tana No te preocupes ¿Qué estás haciendo acá, Mercedes? Me Me escapé de mi casa Pero ¿Cómo? Si Vives lejos de aquí ¿Cómo? Viste la hora que es Muy tarde Lo hice, mi amor No aguanté más Y tuve que hacerlo Imposible que sea Una casualidad Solo No han dicho el nombre de Eva No han dicho el nombre de Eva Es una niña ¿Cómo, cómo? No hay ninguna chance De que Eva esté viva Estaba con ella Escúchame Si no han dicho su nombre No la podemos dar por muerta Tenemos que Tenemos que seguir buscando Tal vez no estaba con nosotros mayor Tal vez estaba en otra parte ¿Cómo, cómo? ¿Cómo la vamos a buscar? ¿Cómo? Tenemos que esperar Que se despeje el camino de Chillán Y ir a Valdivia a buscarla ¡Vamos!